de la institución educativa Inundados, así se mantienen en esta temporada de lluvias los estudiantes de la institución educativa Blanquizal. Durante la jornada escolar es más el tiempo que pasan sacando agua que en clase. La comunidad educativa hace un llamado para que se arreglen las afectaciones y no esperara que suceda una tragedia. Esta es la imagen que se ha vuelto comunicada que llueve en la institución educativa Blanquizal. Estudiantes y docentes tratando de sacar el agua que los mantiene inundados. Esto acá se formó un caos tremendo con todos los alumnos y con todas las personas que estaban acá. Cada que llueve pasa lo miedo. No solo las inundaciones aquejan a los más de 1.400 alumnos de la institución, también las humedades, las cuales hacen de las aulas lugares fríos y un foco de enfermedades. Un estudio estructural de la institución educativa respalda el mal estado de la estructura. Nos indica que hay que hacer una impermeabilización y hay que hacer otro estudio sobre la estructura de esta edificación porque está ladeada para un lado. Tele Antioquia Noticias consultó a la Secretaría de Educación sobre este caso. Aseguran que ya están estudiando soluciones para evitar afectaciones mayores y en los próximos días realizarán un pronunciamiento oficial.